Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, inaugura servicio rural que tras años de espera conectará a vecinos de la comuna de Saavedra. El nuevo recorrido no solo mejorará la movilidad de quienes viven en esta zona aislada, sino que además significará un ahorro para los usuarios que hasta ahora dependían de servicios privados de transporte. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es que vamos a asegurar un transporte de la comunidad de Iquifo, Curileufo, después Curileufo, El Alma, y bueno, de alrededor de Llegomagüida, Cachilegua y Berquiñán, que va a haber un recorrido los lunes, los miércoles y los viernes hacia la ciudad de Caragüe, cosa que no estaba ocurriendo. Anteriormente había una empresa privada que hace como tres años ya dejó de correr porque no le era significativo, no le era rentable el servicio por la cantidad de gente que viajaba. Y con este servicio, con este subsidio que hoy día nos entrega el Ministerio de Transporte a través de su ministra, con su presencia acá y en Saremi, es que la comunidad o la gente que viajan, sobre todo los adultos mayores que no pueden recorrer grandes distancias, van a tener una locomoción asegurada a las 8 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes, variera a Caragua y después devolverse a las 3 de la tarde. Así que eso yo creo que es lo más importante. Posteriormente, claro, la rebaja de pasaje, indudablemente, con el subsidio también es importante, pero lo principal es que la gente va a tener un medio para movilizarse asegurado tres días a la semana hacia la ciudad de Caragua. Y este beneficio lo veníamos solicitando hace tiempo, pero nos decían desde el Ministerio de Transporte que no podían subsidiar recorrido para otras comunas, sino que solamente el subsidio era para dentro de la comuna. Y esta es la primera vez que tenemos un subsidio que se dio mucha falta de que es intercomunal, o sea, pasa de una comuna a otra, que es de la comuna de Sabera a la comuna de Caragua. Así que bien, estoy muy contento, felicitar a los dirigentes, al lonco acá y a las comunidades también, de que bien están trabajando juntos, la organización hace la fuerza, dan Nehuen y ellos también con la constancia, han ido luchando cada vez y hasta que se logró. Bueno, nosotros en la municipalidad, por supuesto, siempre estamos apoyando a la organización y a los dirigentes, pero el trabajo mayor lo hacen los dirigentes. Estamos muy contentos, agradecer también que la ministra se haya dado el tiempo para venir acá. Yo recordaba que cuando inauguramos también, yo no era alcalde en ese tiempo, inauguramos el año 2010, por ahí, inauguramos el primer recorrido hacia acá, nuestras comunidades, el subsidio desde Puerto Sabera al Alma, del Alma a Puerto Sabera, y también de Yeko Maguida, Cachiregüe, Perquiñán, El Budi, y también con un ministro, también el gobierno Sebastián Piñera, con el ministro, estuvo ahí en la sede que tenía la comunidad en el Alma y pudimos darle el puntapié inicial y que eso le ha servido mucho a nuestra gente para ir a Puerto Sabera y tener la comisión asegurada. Así que estamos muy contentos hoy día por este nuevo recorrido que va a asegurar transporte para nuestra gente. Bueno, sí, también le manifesté, porque la ministra es no solamente de transporte, sino también es de telecomunicaciones. Le hice llegar lo que plantea nuestra gente, que está muy desconforme con los servicios de telefonía celular que entregan las empresas de celulares, y bueno, le pedí a la ministra y al ministerio que fiscalicen más, fiscalicen a las empresas, y también el tema del internet, porque el tema del internet es muy bajo, es muy lento y está en algunas partes, en otras partes no, y hoy día, como ya tenemos los teléfonos celulares, la misma ministra decía que hay 24 millones de teléfonos celulares en el país, hay 18 millones de personas, o sea, las personas tienen más de un celular, eso es lo que dicen, entonces ya todos tenemos celular y por lo tanto las talas de tecnología de nosotros, pero también tenemos que tener acceso a la tecnología, porque una cosa es comunicarse y lo otro es tener acceso, digamos, a la tecnología para poder estar conectado con el mundo, y eso se hace a través de internet. Si el internet es bajo, según lo que me ha informado nuestro técnico de la municipalidad, es la mayor parte de 2G, entonces hoy día el presidente Piñera está hablando y hizo un convenio con los coreanos de 5G, entonces nosotros estamos muy lejos de eso. Bueno, la ministra lo ha tomado, también ha dicho que se va a invertir, se va a hacer inversión a través de las empresas de celulares que han comprometido 13 mil millones de inversiones en la región, más el aporte de 10 mil millones de gobiernos regionales, eso significaría que va a venir a mejorar eso, y yo estoy muy consciente que la región de la Araucanía es la más baja en comparación a las otras regiones del país en cuanto a tecnología, y bueno, y dentro de las más bajas debemos estar acá en Puerto Saera, porque no tenemos ni Wi-Fi en Puerto Domínguez, entonces esas cosas son las que nos preocupan, o sea, hoy día la tecnología llegó para quedarse y ojalá que pueda estar al acceso de todo, y eso es lo que nosotros le quise yo hacer ver a la ministra, y creo que si se hace la inversión y se fiscaliza más debería mejorar el servicio. Más de 200 familias del Alma Kifu, Kudileufu, cuentan ahora con un bus que realiza recorridos con tarifas rebajadas, la cartera destina cerca de 5 mil millones de pesos anuales de la ley de subsidio al transporte público para financiar 260 recorridos de zonas aisladas en la región, hace más de 3 años las más de 200 familias que vivieron en la localidad del Alma Kifu y Kudileufu no contaban con un servicio de transporte público en la región de la Araucanía, ello debido a que el bus que antes cubría dicho sector dejó de funcionar debido a su antigüedad, dejándolo sin conectividad. Esto lo estábamos pidiendo como dirigentes nosotros desde hace mucho tiempo, lo hacía mucha falta porque en lugar de, bueno acá se le dice Alma Kifu, pero el verdadero nombre es Alma Ñoico, entonces, pero ya está como Alma Kifu, y de la parte de Kifu, de la parte de arriba, no había locomoción para Caragua, entonces los niños para viajar al colegio de Caragua tienen que darse la vuelta a Puerto Saher y de Puerto Saher a Caragua, entonces ahora también por eso mismo nosotros el horario, con don Felipe fuimos el lunes a Temuco y remodificamos el horario porque estaba el horario a 8 y media y 3 y media de vuelta, pero para los colegiales 8 y media era muy tarde, entonces por eso quedó el horario a las 8 de la mañana y volviendo de Caragua a las 3 de la tarde. Para mí y para la gente es una cosa muy importante, así que muy agradecido de las autoridades, de todas las personas que los ayudaron a sacar esto, así que eso tendría que decir nada más, pero... ¿Qué le parece también que haya venido la ministra? Chura. ¿Qué le parece que haya anunciado que se va a mejorar la telefonía también acá? Fantástico, eso es lo que nos falta, eso es lo que nos faltaba y ojalá que se sigan dando las cosas así como van y se sigan dando mejor, porque hay harto todavía por hacer. Como dirigente agradecido y un bien para toda mi comunidad y mi gente. Gracias. Así, tareas tan simples como trasladarse, hacer trámites o ir a un control médico resultaban sumamente complejas. Es por ello que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones implementó un nuevo servicio de transporte rural, subsidiado con recursos de la Ley Espejo para regiones. Me parece muy bien para la gente, para la gente, para los usuarios, mucha gente mayor y bueno, pues ojalá que se cumplan bien. ¿Cuáles eran las dificultades que tenían antes? No había locomoción. No había locomoción de acá, del alma, Curileu, Fua, Caragua. ¿Estaban ahí aislados? Sí, aislados, porque la gente tenía que caminar mucho si no tenían que irse a Puerto Saavedra y de Puerto de Acaraú. La ministra Hood señaló estar felices de poder generar un cambio positivo en la calidad de vida de quienes habitan en sectores apartados y de difícil acceso de la Araucanía. Los subsidios de la Ley Espejo por regiones constituyen una importante herramienta, permitiendo mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades a quienes más lo necesitan. A partir de ahora, en estas localidades se acortarán las distancias y se incrementarán las oportunidades de desarrollo. Yo creo que aquí hay muchos significados y creo que de las cosas más importantes que hacemos en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es la entrega de este tipo de subsidios a los transportes de zonas aisladas o de transporte escolar rural. Todo aquello que a las comunidades que están más alejadas les permite mantenerse viviendo donde prefieran vivir y tener acceso a los lugares donde tienen que hacer sus trámites, por ejemplo. O pueden ir a pasear si quieren. Yo creo que esto aumenta la libertad de las personas. Y en esta región donde hay una gran postergación, con mayor razón entonces tenemos que trabajar aumentando estos servicios. Esta es la región que tiene más servicios subsidiados. En eso le van ganando a todas las demás regiones del país. Y esperamos que esto siga aumentando y que las comunidades puedan seguir mejorando su vida manteniéndose en los lugares que prefieren vivir. Precisamente hoy tuve estos dos anuncios. El bus para la conectividad física, pero en la mañana, junto con representantes de cuatro compañías de telefonía móvil y con el intendente regional, hicimos un anuncio importante. Las compañías están destinando 13.000 millones de pesos a inversiones para reforzar la capacidad de 258 antenas y la instalación de 50 más. Con eso esperamos corregir la brecha que afecta negativamente a la región. En esta región hay la penetración de internet, por ejemplo, más baja de todo Chile y necesitamos cubrir esa brecha, pero en términos de telefonía celular todavía hay muchas zonas en que se pierde la señal o que la calidad de la señal está deteriorada. Así que entre la inversión privada más un aporte de 10.000 millones del gobierno regional más otros 10.000 millones de un fondo de desarrollo de telecomunicaciones, esperamos que entre lo que queda de 2019 y 2020 ya tengamos bastante resuelto ese problema con esta inversión materializada. El nuevo recorrido será otorgado con un bus moderno y climatizado. Tendrá una frecuencia de tres días a las semanas, lunes, martes y viernes, con tarifas que no superan los 500 pesos. Los adultos mayores y personas con discapacidad contarán con pasajes rebajados y pagarán solo 250 pesos. Los estudiantes de enseñanza media y superior también tendrán pasaje rebajado. Solo pagarán el 33% de la tarifa adulta dependiendo del tramo, mientras que escolares y menores de 7 años viajarán gratis.